Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Volar libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabe lo que es al fin la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!